¡Suscríbete! Y pues ahí les voy a estar diciendo qué estamos haciendo. Después de 12 horas por vuelo, llegamos a Singapur. Es nuestra segunda vez, estamos bien cansados. Estuvo muy, muy cansado el vuelo. Muy chiquito el espacio. En fin, pero ya llegamos. Y aquí vamos a estar 4 horas y de aquí nos vamos a estar aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.